Muy pero que muy buenas tardes, feliz año nuevo, aunque estamos ya día 8, pero es la primera vez que pasa Cancha Latina por uno contra uno radio en este nuevo 2021. Le habla Daniel Mérida, el capitán de la cancha latina, en la producción y con toda la parte técnica está Leo Margo y vamos con este primer programa, como digo, del año, con las pilas cargadas a este parate por las fiestas navideñas. Un poco más frío aquí en España, tenemos aquí la borrasca Filomena, que le han puesto nombre de abuela o de tita mayor, que nos perdonen todas las filomenas, pero bueno, estamos aquí con el frío, muy diferente a cómo se está por allá en la Argentina y en toda aquella parte al oeste del océano Atlántico. Y bueno, tenemos mucho para contar y venimos con mucha ilusión para este primer programa, el número 14 ya de Cancha Latina aquí en uno contra uno radio y traemos muchos contenidos. Que sea el primer programa de este año, queremos pasar un poquito por lo que fue 2020, por ese cierre de año donde siempre en Cancha Latina sacamos varios especiales, recordamos las notas más importantes del año, los campeones, cuarta edición de los premios Cancha Latina, los referentes del año en el baloncesto latinoamericano y qué más tenemos. Vamos a pasar por Colombia, vamos a pasar por Argentina para charlar con el coach, con José Juan Pidal, lo tenemos pendiente desde su paso y su buena etapa con Leñadores de Durango en la LNBPB. Y vamos a hacer una sección especial, al final del programa vamos a sumar a parte del equipo de Cancha Latina para charlar un poco, debatir y hacer un poquito de análisis, de cuentos, de viejos rockeros en el baloncesto latinoamericano. En el activo siguen haciendo a buen nivel y nada, sin más dilación, sin poco más, pues vamos directamente a los premios Cancha Latina. En cuarta edición nos gusta siempre reconocer a jugadores, entrenadores, equipos y diversos rubros, pues movernos un poco y tenemos ahí equipo latino del año, quinteto ideal latino del año, el coach latino del año, el latino por el mundo y en esa, desde siempre Cancha Latina hemos intentado hacer mucho seguimiento de todos los españoles por el mundo, tanto en América como en otros países y también damos nuestro premio al español por el mundo del año. Y para cerrar la anécdota o la noticia no deportiva del año, arrancamos por la primera categoría. Yo creo que lo teníamos desde el equipo de Cancha Latina, siempre comentamos un poco todas las categorías y aquí lo teníamos bastante claro. Real Estelí, equipo del año para Cancha Latina en este 2020, el tricampeón de la Liga Superior, tercer año consecutivo que levanta el título del torneo allí en Nicaragua y el equipo de revelación de la pasada edición de la Basketball Champion League de América. Por esa parte no había mucha duda y fue prácticamente unanimidad lo que tuvo el equipo de Cancha Latina para este premio. Un poco más de discusión, de acomodo de piezas para el quinteto latino ideal porque nos faltaban puestos, nos sobraban puestos y al final como Cancha Latina somos diferentes optamos por un quinteto latino ideal diferente. Está muy de moda jugar con una doble base pues nosotros en Cancha Latina en este 2020 lo cerramos jugando con una triple base para nuestro quinteto latino ideal. Evidentemente Facundo Campazo la rompió en ACB, la rompió en Euriría Sabo, ese un poco al igual que el Madrid no estuvo tan a la altura en la fase final excepcional que sí lo estuvo Beluca Bildoza con que lideró el título de Basconi, el segundo de nuestro quinteto. Marcelinho Huerta, su llegada increíble a Tenerife tanto la pasada temporada como este jugando a un nivel digamos que estratosférico y cerramos con dupla interior latina cubana. Jaciel Rivero, gran impacto en su primer año en Europa, en su primer año en ACB, el título de la Basketball Champions League europea con Burgos y cerramos el quinteto con Ismael Romero, el cubanazo, a gran nivel con 15 tanto en Liga Nacional como en la Basketball Champions League y título con Vaqueros de Bayamón recientemente y sexto hombre del año en el Balonceto Superior Nacional. Poco más se puede pedir para nuestro quinteto ideal de este 2020. ¿Qué más tenemos? Si mal no recuerdo, el siguiente es el coach del año. Hablábamos de Real Esteli y vamos a destacar también a su coach. Fue uno de los primeros invitados también de cancha latina, coach latino del año para David Rosario. ¿Por qué razón? La razón es simple. El único entrenador latino que ha repetido títulos en este 2020. Fue campeón a inicios del año en la época prepandemia con caballos de cocleo en Panamá y cerró el año como campeón en Nicaragua con Real Esteli, más allá del buen papel de Real Esteli que hemos comentado en la Basketball Champions League y por eso el premio para el coach David Rosario. ¿Qué más tenemos? Vamos ya con el resto de categorías. Tenemos el español por el mundo que lo hemos dado compartido este año. Paco Olmos, campeón de la última Liga Nacional de Balonceto Profesional de México con fuerza regia y el último seleccionador mexicano para esta última ventana FIBA. y el compartido con Iván Denis que fue el campeón en el primer torneo que terminó en este 2020 en México que fue campeón con Salad Mexicali. Entonces era un poco difícil de decidir a cuál de los dos premiar y decidimos dar los repartidos para los dos entrenadores españoles que han conseguido títulos fuera de nuestra frontera en este 2020. ¿Qué más tenemos? Tenemos el latino por el mundo del año más allá de los grandes focos de jugadores de ACB, de Euroliga, de jugadores de la grande liga de Latinoamérica. Nos hemos ido hasta la B2 League de Japón, la segunda división de Japón para darle el primer latino por el mundo del año al pivo de Nezano, Gregorio Echenique. MVP de esa división, ascendía a la primera división con Hiroshima Dragonfly y además el rey del doble-doble de cancha latina prácticamente. Comentamos muchas veces con Raúl Cedeño que se nos acaban los titulares para poner a Gregorio Echenique porque no hay fin de semana que no concluya con uno o dos dobles dobles en su ya tercera temporada con este baloncesto, el baloncesto nipón, donde se está haciendo un nombre. Importante que un jugador extranjero se quede por allí tantos años y a tan buen nivel. Y vamos a cerrar, yo creo que siempre hay que cerrar con una buena noticia, la no noticia de este 2020 fue reciente, fue el reencuentro de Ismael Romero con su familia en Cuba ocho años después. Recordemos que dejó la isla con la expedición de la Selección Nacional de Cuba aquí por el Centro Vasco de Puerto Rico en 2002 y una vez allí en el torneo abandonó junto a varios jugadores, pidió asilo en Puerto Rico y un largo camino después varios países jugando por el mundo. Tuvo la nacionalidad estadounidense hace, yo creo que fue este mismo año y por fin esta Navidad pudo reencontrarse con su madre, con su hija y con su familia que es la que no veía desde hace ocho años. O sea, sé que una bonita noticia y una sonrisa para cerrar los premios cantinos. Y nos vamos rápidamente a hacer un repaso muy rápido para los campeones, todos los campeones que tuvimos en este 2020, que pese a la pandemia, pese a las dificultades, hay un número importante de campeones con toque latino. Y nos vamos para la primera parte del año con torneos coperos. Franca Vázquez ganó el torneo, la Copa Super 8, San Lorenzo ganó el Super 20. Tres torneos que no son latinos, pero tuvo presencia latinoamericana, con Guipúzca Vázquez ganando la Copa Princesa, con Marcelo Nicol Almando, Tenerife que ha ganado la Copa Intercontinental con Marcelinho Huerta, Real Madrid con el setrio argentino, Campazo, Dec y Laprovito ha ganado la Copa del Rey. Y campeones ya de liga, caballos de cocleo que mencionamos, Soledé Mexical en México, el título de Basconia ya después de la pandemia. Y ya después de todo, cuando se reiniciaron las competiciones en Latinoamérica, nos vamos a remeros para la Liga de Soriano, una de las ligas regionales de Uruguay, que fue el primer torneo que terminó post-pandemia, 15 con la BCL América, Fuerza Regia, con ese magnífico torneo de la Liga Nacional de Objetos Profesionales a Semiburbuja, Titanes de Barranquilla en Colombia, Real Esteli también lo hemos mencionado en Nicaragua, Spartan Distrito Capital, el campeón en Venezuela en la Superliga de Margarita, Vaquero de Bayamón que lo mencionamos, y cerramos el año con Escazú ganando la Liga Superior. También cerramos el programa del año pasado hablando de qué nos venía en este 2021, estos primeros meses, en estas primeras semanas, y tenemos ya arrancó Brasil, la competición en Brasil, con Minas Tenis, con una racha increíble, son ya 14 victorias consecutivas, líder por delante de Franco, le quitó hace un par de partidos el liderato al equipo carioca, volvió a la Liga Argentina también, competición ayer y competición hoy para recuperar esos partidos aplazados. ¿Y qué es lo que tenemos más próximo? El inicio de la Copa Chile el día 16, estaremos hablando con José Miguel González la próxima semana para hacer una previa a lo que será el torneo chileno, los play-offs de la Liga Uruguaya, que casualmente lo venimos hablando, los play-offs de la temporada 2009-2020 terminarán en 2021, y lo que nos va a ocupar es la siguiente sección, el inicio de la Basketball Champions League de América el 31 de enero, y yo creo que tenemos ya conectado a nuestro primer invitado, que es Víctor García desde Colombia, y vamos a hablar de todo lo que se refiere a esta segunda edición del torneo continental, y también en concreto a Titanes de Barranquilla, que se está rearmando muy fuertemente. Buenas tardes, Víctor, buenos días para ti, y feliz año, y bienvenido de nuevo a la Casa de Baloncesto Latinoamericano. Hola Daniel, saludos, feliz año para ti, para todo el equipo de Cancha Latina y el equipo de UQWeb. Y pues veníamos hablando hace unos días de que no sabíamos quién iba a ser ese tercer rival para, perdón, ese tercer equipo para el grupo de Titanes, finalmente fue Caballos de Cocle, pero mientras Titanes ha seguido haciendo su trabajo, y está manteniendo esa base que le llevó al tricampeonato, y está reforzándose muy bien para lo que va a ser una aventura importante en esta Básquetbol Champions League americana. Es cierto, la primera tarea era mantener el núcleo, lo han mantenido, han conseguido en las últimas horas confirmar a Juan Diego Tello Palacios, quien de todos modos estaba explorando sus opciones europeas, inclusive estaba explorando opciones en Asia, pero finalmente ha confirmado con el equipo, eso es muy importante para que el trabajo se pueda mantener. Pero además, bueno, han confirmado también a Selem Safar, que fue el jugador más valioso de la final, a Jonathan Rodríguez, que fue el principal anotador del equipo en la temporada pasada, pero se han hecho también a los servicios de Adris de León, que fue, según la División Profesional de Baloncesto, el mejor extranjero de la temporada pasada, y es un jugador reconocidísimo. Han agregado a Antonio Peña, quien tuvo ya un paso en ese año en Colombia por Guerrero de Bogotá, y es un poquito un jugador que estaba buscando desde hace algunas temporadas Tomás Díaz, un auténtico cuatro abierto, un jugador que le sirva para estirar las defensas rivales, que pueda ser bastante versátil, bastante cambiable en defensa, y están pendientes de confirmar a un pivot dominicano, que podría ser Eloy Vargas, para llenar un poco el espacio que deja Tony Trocha, quien está actualmente en Boca Juniors. Entonces, si miramos un poco el todo de lo que ha armado Titanes, creo que le han apostado bastante a la ofensiva, es decir, los fichajes han sido casi que netamente ofensivos. Tomás Díaz hablaba con él hace algunos días, y me decía que lo que él está buscando es que su equipo esté adecuado para jugar más en la onda del baloncesto mundial. Pueda jugar rápido, abierto, con bastante movimiento de balón. Por eso era tan importante para él tener un jugador como Antonio Peña. Veremos en defensa qué pasa, porque a priori, a priori la salida de Tony Trocha le quita algo muy importante que el equipo tenía, y es que tenía un jugador que defendía bien el tablero. Trocha, con su envergadura, es un intimidador. Y aparte de eso, era un jugador que, siendo grande, se emparejaba bien con los pequeños, reta muy bien los tiros cuando tiene que salir a las ayudas. Entonces, vamos a ver si Eloy Vargas, siendo un jugador de élite, sin duda alguna, puede llenar ese hueco que va a quedar en el aspecto defensivo. Si es así, el equipo está para grandes cosas, aunque de hecho, como decía yo en el artículo, como escribía en el artículo que está publicado en Cancha Latina, ya tiene los nombres, falta que los hombres se junten y concreten las expectativas que hay. De todos modos, el futuro parece bueno para Titanes. Hay un esfuerzo muy importante de parte de la gerencia, sin duda en materia económica. El esfuerzo empieza por vincular a estos hombres con contratos de seis meses, que eso es algo que no tiene realmente un precedente en el baloncesto colombiano. Los planes de la división profesional este año son ambiciosos. La división profesional está hablando de hacer dos torneos, ambos en burbuja, de tres meses de duración cada uno. La Basketball Champions League, que tendrá la participación de Titanes, y Titanes aspira a permanecer en la Champions League, a ir mucho más allá de la primera ronda. Entonces, a eso le apunta Titanes, a la continuidad, a tener un equipo armado todo el año. Hay un esfuerzo importante. Alberto Caparroso también me manifestaba que alguna vez, perdónenme, que su principal meta, aparte de ganar aquello en lo que participe, es satisfacer a sus sponsors, a sus patrocinadores, para garantizar la permanencia también de estos en el tiempo. Entonces, las cosas lucen bien. El 18 de enero se deben estar reuniendo en la ciudad de Barranquilla para iniciar la preparación. El primero de febrero seguramente estarían viajando a Managua. Creo que viajarán con una delegación de 10 jugadores, más el cuerpo técnico y la parte administrativa que vaya. Y estamos listos para ver baloncesto. Sí, yo creo que un resumen lo podríamos leer desde esta mañana, desde la mañana europea, en Cancha Latina, que además tenemos que decir que te sumamos al barco, te sumamos no solo como apunte y como nuestro redactor de la radio, sino también te sumamos a la parte web y, como te decía antes, darte la bienvenida. Y muy bien hablando de Titana de Barranquilla, que si hablabas de los nombres, hablamos de, se me ocurre un quinteto titular, Adri de León, Selen Safa, Jonathan Rodríguez, Juan Tello Palacio, Eloy Vargas. Eso es mucho que hablar a nivel continental, más después a esa segunda unidad de jugadores que están acostumbrados a salir de la segunda unidad, varios de los criollos que ya lo hemos visto con buen papel en la competición nacional y yo creo que está todo preparado para que haga un buen papel, que el coach junto a los jugadores y que todo vaya como debe salir para formarse como equipo. Sí, es cierto, aunque mira que desde mi punto de vista, Adri de León representa un cambio importante para el equipo porque tú tienes a dos jugadores que quieren el balón todo el tiempo. Jonathan Rodríguez y Selen Safar son jugadores que quieren el balón, son anotadores por vocación, pero Adri de León también lo es y Adri de León empezará como piloto. Entonces, un poco el primer ajuste que debe hacer el entrenador es cómo distribuye la ofensiva, cómo evitar que la ofensiva se encentre solo en Adri de León, quien tendrá el balón en primera instancia, ¿cierto? Después tendrá alternativas para hacer profunda su rotación. Normalmente, la segunda escuadra de Titanes es una escuadra que tiene un enfoque defensivo bastante importante y eso va a ser fundamental para enfrentar a un equipo, por ejemplo, como Estelí, que tiene un perímetro bastante importante con Israel de Jesús, con Jared Ruiz, ¿cierto? Entonces, allí seguramente va a necesitar que su segunda escuadra desgaste bastante y tenga un efecto especialmente defensivo, no tanto ofensivo. Tiene que definir bien qué va a hacer con, por ejemplo, Antonio Peña, porque tú bien lo has dicho. El año anterior él iniciaba con dos hombres grandes clásicos que eran Juan Diego Tello y Tony Trocha. Este año podría iniciar o con un alero, que es Antonio Peña, o repetir el mismo formato que tuvo el año anterior. Esas son cosas que él va a tener que definir. De todos modos, lo que uno ve es que el equipo tiene flexibilidad, ¿cierto? Ese equipo, ese quinteto titular que tú mencionas es muy posiblemente el que sea, pero al mismo tiempo va a tener también variantes, porque puede pasar de un equipo con dos hombres clásicos a un equipo con casi que cuatro perimetrales, incluya a Peña de cuatro, o puede subir la alineación si envía a Peña de tres y coloca uno de los tres perimetrales que tiene a venir desde la banca, en fin. El equipo va a tener bastante flexibilidad, bastante profundidad, y sobre todo mucho poder de anotación. Sí, sí, y además yo creo que ese nombre que comentaba, ese nombre de Luis Vargas, su altura va a ser importante, porque si bien Caballo de Cocle no va a tener un equipo especialmente alto, pero sí sabemos que Real Esteli, que va a ser los dos rivales de Titanes, Real Esteli cuenta con Bartel López y con Gellela Kindeles, dos jugadores de siete pies, que si bien es un nivel diferente, pero por ejemplo, sabemos que esa importancia y lo que van a imponer en la pintura necesita al menos un jugador para hacerle frente, yo creo que en ese caso Luis Vargas va a venir bastante acomodado a lo que se necesita. Aparte, leía esa alineación o esas novedades de Caballos de Cocle, y poquito antes del programa leía de los compañeros del Centro Basket News, eso hemos subido la información, que Caballo de Cocle dio ya dado el equipo completo y va con un equipo también bastante potente, más allá de que estén fuera de competición. Mantiene la base del título, Josima Dayarza, CJ Rodríguez, Brian Guaida, Alberto Rojas, José Montero y repito los refuerzos de Ángel Matías y Miguel Evangelista, pero es que suma a esos jugadores que tú comentabas, no suma a tres jugadores, cualquiera se juega, suma a tres jugadores panameños de jerarquía como Michael Higg, Ernesto Bibi y Jaime Lloreda, y dos jugadores también con mucho que dar, como son Geno Luzcando, el chileno panameño, y Will Martínez, que ya lo vimos en Panamá el año pasado, jugar a gran nivel y ser una de las sensaciones, y os recuerdo, ese partido de 54 puntos y 10 triples le va a dar mucho a Caballo, más allá de que son nombres, lo que comentábamos, luego hace falta que esas piezas se junten, pero a priori duros rivales va a tener Titanes más allá del buen papel y lo que está construyendo para el equipo. Tu diagnóstico es acertado, por eso es el fichaje de Loy Vargas, ojo que no se puede subestimar, a pesar de que no tienen siete pies jugadores de dos con diez, no se puede subestimar el poder interior de los panameños, porque además a ellos les gusta jugar allí adentro, fíjate tú que va a estar Jaime Lloreda, que estuvo el año anterior con Titanes, no las tuvo todas consigo, Lloreda, no estaba a ciento por ciento físicamente, pero si Lloreda mejoró físicamente, siempre es una amenaza en la pintura, siempre es un tipo que le va a poner problemas a los hombres, sin importar la talla para anotar en el poste, es cierto. Will Martínez es conocido en Colombia, yo creo que la primera aventura internacional de Will Martínez fue en Colombia con los Llaneros, un equipo que en ese entonces dirigía José Ramón Meléndez, lo conocemos bien, sabemos de su capacidad, Josimara Allarsa, no hay discusión, es un veterano de mil batallas, que tuvo muy buenas campañas en el baloncesto argentino, ¿qué podemos decir de Michael Hicks? ¿en dónde no ha sido anotador Michael Hicks? Parece inacabable Michael Hicks, entonces, es bien, bien difícil el caballo de Cocle, cierto, son equipos que van a jugar físico, que tienen oficio por la experiencia de sus jugadores, entiendo que ya esta semana están iniciando su preparación, si no me equivoco, el lunes se van a reunir, así que van a tener dos semanas de rodaje, lo que es bastante bueno, va a ser un grupo que fíjate, que a pesar de que no va a estar ningún equipo de Puerto Rico o de Venezuela o de Argentina o de la República Dominicana, va a ser un grupo bien entretenido de ver, cierto, y va a ser un grupo bien disputado, bien disputado, sin duda, el equipo que salga de este grupo va a ser un rival difícil para los que le corresponde enfrentar, ya vimos como el año anterior, en la edición interior de la Basketball Champions League, en la primera ronda real, Estelí sorprendió, y este año sus rivales están a un nivel similar al de él, entonces, no creo que el equipo que salga de este grupo vaya a ser la cenicienta del paseo, así que, es bien interesante lo que viene en la Basketball Champions League. Sí, y ya hablando un poco, ya algo más general del baloncesto colombiano, nos encontramos con la mala noticia el fin de semana pasado de la elección de Jaime Chévere, que se va a perder lo que resta la temporada, yo creo que, muy triste porque era su temporada de novato, estaba haciendo, estaba jugando a gran nivel en Guipúzco Vázquez, en la Cunsa Guipúzco Vázquez, siendo el estándar ofensivo del equipo, más allá de que el equipo estaba como colista y se le resistían las victorias, pero el papel del pibos colombiano está siendo increíble y poniéndose en los primeros nombres, sobre todo porque no era un jugador muy conocido y la apuesta le estaba saliendo muy bien al equipo vasco. Sin duda, hombre, es una lástima la lesión de Jaime de Chenique, me parece un poco que hay sobrecarga de trabajo allí, Jaime arrastraba alguna tendinitis y una consecuencia no deseable de las tendinitis pero que sucede muchas veces es la ruptura del ligamento. De todos modos, es un hombre joven, lo hemos visto en publicaciones recientes con muy buena presencia de ánimo, dispuesto a enfrentar lo que viene, son al menos seis meses de para. Asumo que el jibuscoa respetará su contrato y se hará cargo de toda la recuperación porque de todos modos tienen un jugador que es bien importante para ellos en cualquier momento en que puedan recuperarlo. Entonces, es cuestión de que tenga paciencia, de que recupere bien el cuerpo y de que sane la mente porque eso es muchas veces lo que más tiempo toma sanar en este tipo de lesiones, perder el temor a volverse a lesionar pronto. Por lo pronto está en recuperación o está esperando que se defina la fecha de su operación Jaime Echenique. Y haciendo un repaso por el resto de colombianos en el exterior, hablábamos siempre además en los reportes de latinos por el mundo que traemos los lunes, siempre son habituales. Tenemos a Brian Angola en el Neziona y Relique, en cambio de partizana. Exacto. André Ibargón, que lo mencionabas tú en una de las últimas intervenciones, está buscando estadísticas suyas en Holanda pero no la ha encontrado y otro que sí lo tenemos casi siempre cada semana, Jean-Paul Mejía en Alcobenda en la Les Plata Española y María Esperanza Delgado también muy buen papel en el Majestías de esa segunda división junto a Luas Prillan András. Y de hecho María Delgado fue en VP latino de alguna de las jornadas no hace mucho, creo que fue en la última del año y yo creo que también buen trabajo de todos esos colombianos que lo tenemos en el viejo continente. Sí, bien lo has dicho, te faltó mencionar a Hansel Atencia, es que yo creo que, bueno, Andrés Ibargón está en Holanda en el Jules United, creo que no se ha reactivado el baloncesto allí en Holanda, por eso no hay estadísticas, me parece que en una situación similar están en Islandia esperando que se reaccribe pronto el baloncesto, por eso no hay números de ellos. Muy bien, Pancha Delgado, recientemente, creo que fue en el último juego, tuvo una lesión de Tabique por algún golpe, esperamos la evolución de esa lesión. Mencionaste, y no lo habíamos mencionado, a Jean Paul Mejía, que está jugando en la Lep Silver, es un jugador que está un poco en el olvido, pero es un jugador bien importante en los seleccionados nacionales porque es un poco ese 4-3 abierto que tiene tiro y pero que tiene talla a la vez, esperemos que se pueda o que se reincorpore pronto a alguna selección, yo sé que es importante allí. lo de Angola en Israel es impresionante, llegó como si hubiese estado siempre en el equipo, pues ha venido liderando en anotación en los últimos juegos y si bien no es un equipo de los que tienen más renombre en Israel, yo creo que es una liga que tiene bastante exposición en Europa y muchos jugadores que se destacan en Israel, después tienen paso a equipos importantes de Europa, que puede ser un poco la apuesta de Brian Angola para retornar al baloncesto de primer nivel en Europa y por qué no al baloncesto de la Euroliga. En realidad lo que sucedió en el Partizan fue un poco un mal momento, el entrenador que lo recibió salió, el nuevo entrenador tenía unos planes diferentes, realmente no le dio la oportunidad de mostrarse, recordamos que cuando él llegó, o bueno, que él terminó con Trincheri y entonces, no digo la adaptación de Angola, diría más bien la adaptación del entrenador a Angola no fue la mejor y por eso su entrenador decidió, perdónenme, su agente decidió rápido buscar un nuevo camino y lo hizo bastante bien. Angola sigue teniendo mercado, ¿no? Sí. Estamos todos, bueno, tenemos a Tony Trocha en Boca Juniors que se ha venido afianzando, estuvo en la alineación de Boca Juniors en la victoria ante Peñarón en el primer juego de la temporada, no jugó, asumo que no jugó porque creo que tuvo un pequeño periodo de vacaciones en los Estados Unidos, entonces seguramente no alcanzó a entrenar con el equipo ante el juego, posiblemente por eso no vio minutos, pero ha venido teniendo unas actuaciones buenas, Tony Trocha en Boca Juniors, ¿no? Esperamos que el baloncesto internacional se abra para más jugadores colombianos, fíjate tú que ahora en la Champions League el reglamento permite además de los, si no me equivoco, cuatro foráneos, permite un latinoamericano y eso podría darle oportunidades a algunos de los espigados colombianos, ¿no? para tener acción a nivel continental. Y sí, estamos comentando, además lo comentaba Fabián Pérez en el programa anterior que el problema de Tony Trocha fue que volvía de viaje y tuvo problemas con los enlaces, con los vuelos y fue por eso que no estuvo en la alineación. Exactamente. Y bueno, Víctor, te invito a que te quedes para la próxima sección que vamos con el coach se me viene a la mente siempre JJ Pidal por lo de JJ Barea y vamos a sumar a Jorge para hablar con el coach de Leñadores de Durango y nada, darte la bienvenida de nuevo y esperemos verte muchas veces este año para aquí poner el programa de radio y contar todos los éxitos del baloncesto colombiano. Es un gusto estar aquí en cancha. Perfecto, pues un abrazo Víctor y nos vemos en las próximas semanas y bueno, vamos a ir con el siguiente protagonista aunque primero vamos a conectar a otro de los clásicos ya de cancha latina de cada viernes. Lo veo ya conectado. Buenas tardes, buenos días para ti Jorge Herrera feliz año 2021. Hola Dani, muy buenas tardes y para toda la familia de cancha latina, para toda la familia de uno contra uno güey, feliz año para todos y ya muy contentos de estar por acá para seguir hablando de nuestro querido básquetbol como siempre. Y traemos a un invitado que lo veníamos intentando desde principios de temporada allí en México y por fin lo tenemos entre lo que lo quería mostrar para los directos de cancha latina finalmente arrancó la competición y finalmente lo tenemos aquí para para sumarlo al programa. Nosotros creo que lo tenemos ya conectado el entrenador actualmente de leñadores de Durango porque renovó recientemente que es el coach Juan José Pidal. Muy buenas tardes, muy buenos días para ti Juan José. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos a todos, feliz año y nada, esperando pronto ver o perdón, estar en una cancha porque ver por ahora podemos. Y bueno, lo primero de todo es que preguntarte cómo estás pasando estos días, cómo ha pasado la fiesta, este tiempo ahora mismo sin baloncesto para ti después de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de México. No, muy bien, muy bien, ahora estoy en Argentina, estoy acá disfrutando un poquito de la familia, comiendo bastante la verdad y nada, y no, y ahora esperemos sí, empezar a ver, ya empezó la Liga acá en Argentina, así que ya empezamos a ver algo, hay un poquito de la NBA también siguiendo los pasos del Facu Campazo y nada, viendo algunas cositas. Coach, muy buena tarde, qué gusto volver a verlo, lo saluda Jorge Herrera desde la Ciudad de México, quería preguntarle en este sentido de esperar que estamos viendo reanudación de algunas ligas para este año, cómo vas tú, qué has ido pensando para este año, vas a esperar a la LNVP o prefieres que habiten este tiempo en lo que se decide su regreso, ir viendo alguna otra opción para ir calentando motores ya para llegar a Durango bien caliente. La verdad que lo he hablado con mi agente y sí, vamos a esperar, la idea es esperar, he tenido alguna, algún, me tantearon de algunos lados ya, pero tampoco no hay nada firme ni de competencias de que se vayan a jugar firmes o de un equipo, tengo un contrato firmado gracias a Dios por dos temporadas más ahí con los leñadores entonces también no la pasé bien con esto del COVID porque me dio cuando estuve allá en México y la verdad me dio bastante fuerte, quedé medio asustado se podría decir pero nada, así que espero que se calme un poquito todo esto de la pandemia y nada, esperando que para la próxima temporada el NBP pueda regresar el público pueda ser una liga normal. Coach, yo quería preguntarte por dónde pasa ese éxito en Durango porque estamos acostumbrados en el baloncesto latinoamericano, en el baloncesto centroamericano de que no se dan esos proyectos a largo plazo y el caso tuyo de esa renovación por dos años es una apuesta al trabajo bien hecho y está bien que se apuesten por proyectos a largo plazo y en este caso de Leñadores es un ejemplo de ello. Sí, sí, la verdad me pone contento volver a renovar. Sinceramente hemos cumplido parte de los objetivos, es una franquicia joven que empezó hace poquito pero sí no hemos logrado un objetivo que es ser campeón de conferencia primero y después ser campeón de liga pero igual la directiva sabe que vamos por buen camino agradezco mucho siempre Aldo que es el presidente Aldo Rodríguez que es la persona que sigue confiando en mí y que ha confiado en Multimedia es una empresa que también tiene otros equipos como Fuerza Regia parte de Fuerza Regia y es una empresa que también como Paco Olmos y mi persona llevamos tiempo Paco creo que es su quinta temporada y creo que tiene dos temporadas más así que lo veo bien y estoy contento de poder hacer un trabajo a largo plazo y ahora también una situación que pasa desde que llegaste con San Luis fuiste a los play-offs con equipos que al ojo normal siempre se hacen equipos que no son tan de renombre que siempre vas tú creando a los jugadores y creo que este año no fue la diferencia el que trajeras de vuelta a Gabriel Girón después de su lesión con Dorados que Antonio Peña tomara un papel protagonista en lugar de sexto hombre y que hablar de la parte argentina que Enzo Iván que Johnny tuvieran esos papeles tan importantes pues has creado como esa familia en Durango que la familia del básquetbol vuelve a ver este equipo y se anima le gusta ir al auditorio estar ahí porque saben que no importa qué jugador lleves tú los vas a tener en un gran nivel entonces qué tanto ha sido como ese éxito en esa parte para ti para que digas me encanta estar en este proyecto y pues que ahora se dio la oportunidad de tener esta esencia argentina que a lo mejor gustó tanto que se repita para el próximo año Sí, sí la verdad que me ponen contento de que año tras año vamos vamos haciendo mejor o volviendo a los jugadores a su mejor nivel ¿no? el caso de este año de Gabriel yo confiaba mucho porque sabía la clase de jugador que es pero nada tuve un año excelente el caso también de Mike Smith que también fue para mí fue revelación de esta liga Antonio Peña que también lo venía haciendo bien pero creo que este año explotó explotó mucho más y nada yo de jugadores que ya conocía y nada posteriores años posteriores el caso no sé tuvimos a Camacho a Irwinávalos que estaban en gran nivel y nada eso también es dentro de como cuerpo técnico que tenemos nosotros con Seba con Marcelo que es mi cuerpo técnico es poder hacer mejor al jugador porque sabemos que si el jugador tiene una gran temporada nos va a hacer ganar a nosotros y nos va a hacer tener una buena temporada a nosotros entonces eso es uno de nuestros objetivos creo que en casi todas las oportunidades lo hemos logrado si hemos tenido casos de jugadores que no no han querido entrar en nuestra filosofía y nada la verdad que que sí después con respecto a los argentinos sí creo que hicieron un gran papel sobre todo en la serie regular porque al final llegamos muy golpeados con el tema del COVID todos digamos no pudimos alcanzar el nivel ese nos alcanzó para el primer partido después nos quedamos sin gasolina para el segundo y tercer partido pero bueno creo que la imagen que dejó dejo John Iván creo que fue muy buena igual Iván Enzo también así que nada la verdad que no sabemos con qué jugadores contaremos el próximo año porque una de las cosas que sí que yo le he dicho al presidente este año que debemos tratar de no cambiar tanto los equipos porque de las tres temporadas hemos tenido muchos cambios y nada así que esperemos este año poder contar con más jugadores de la temporada pasada y coach yo quería llevarte a tu etapa anteriores o tus países anteriores porque no solo te hemos visto a buen nivel aquí en Durango en México recordamos la etapa anterior en Ecuador con el campeonato 2014 con la UTEL subcampeonato en 2015 después con ICAN en 2017 y siempre con eso que comentaba Jorge sacando algo bastante positivo siempre de todos los equipos y en este caso el caso de Ecuador un baloncesto que estaba creciendo bastante en estos años aunque se ha parado ahora un poco pero importante en una liga ganar títulos en una liga que está en crecimiento si la verdad que bueno yo empecé dirigiendo profesional ahí en Ecuador estoy súper agradecido estoy súper agradecido a ese país aparte tengo un hijo ecuatoriano y nada sí la verdad que esos años en Ecuador me sirvieron mucho jugar ligas internacionales también jugamos contra grandes equipos cuando estaba en Mabor también con la UTE la UTE una organización muy buena de primer nivel a nivel latinoamericano es una organización que trabaja súper bien lamentablemente la liga se fue apagando año tras año fue una liga que 2000 del 2010 2000 por ahí empezó a crecer bastante hasta el 2015 2016 después se fue apagando bastante es un país donde a la gente le gusta mucho el baloncesto así que es una lástima que no que no se pueda hacer una liga año tras año porque es una liga que o aparece un equipo después desaparece entonces yo creo que esa regularidad es la que no le hace crecer al baloncesto de ahí de Ecuador pero bueno esperemos que cuando pase todo esto yo sé que hay gente que está con muchas ganas justo ahora estaba Raúl Cárdenas que es un jugador que está en Italia estaba ahí yo le pasé el link para que nos escuche y nada hablamos siempre con Raúl para poder levantar el basque el basque ecuatoriano y poder hacer una liga competitiva donde hay chicos por decirte en este caso hay Brian Carabalí que lo está haciendo muy bien en Argentina hay algunos chicos que están estudiando en Estados Unidos entonces que esos chicos cuando puedan volver a su país tengan una liga profesional donde puedan puedan seguir seguir viviendo de esto ganar un dinero para poder desarrollar y el día de mañana tener una selección también más competitiva ahora coach en ese paso del tiempo desde lo que fue Ecuador lo que fuera Venezuela también ese paso que tuviste en Cibacopa como has conocido a jugadores te has hecho de cierta manera podríamos decir en gran amistad en unos hasta de familia con ellos y uno de los casos creo más importante que hemos visto en los últimos años fue lo de Reinaldo García el crecimiento que tú le has visto con el paso del tiempo la explosión que tuvo contigo en Leñadores y que ahora pues esté figurando muchísimo en el básquetbol de Japón con los Saigon entonces ¿cómo lo has visto tú? ¿cómo te sientes con él? vemos que luego en redes están tirándose bromas por todos lados pero Reinaldo ha sido muy importante para ti como jugadores que te has encontrado en el camino Sí, sí Red y la verdad que nada bueno la historia la historia de él él debutó conmigo en el 2009 en Ecuador jugando en la Liga Profesional Ecuatoriana con 18 años y la del mató mató esa liga me acuerdo en la final en el último partido de la final metió 58 puntos un asesino en ese momento jugaba un eterno ahí del Vasco Ecuatoriano Engels Tenorio no sé si lo sintieron nombrar alguna vez bueno nada un fenómeno en realidad a partir de ahí hicimos una gran amistad y más que nada era yo digamos muchas recomendaciones bueno lo recomendé cuando vino acá a Argentina la primera vez que vino vino con Hernán Laginestra en Estudiante Concordia le fue súper bien después había estado también en Fuerza Regia creo que un año antes no me acuerdo bien la fecha donde justo bueno el que es mi representante ahora Anu Arcanet lo había recomendado en ese entonces con el tío que estaba a cargo de Fuerza Regia y nada también había matado México y nada después a partir de ahí pude pude llevarlo a leñadores después de seguirlo de estar siempre llegó la posibilidad de llevarlo a leñadores y creo que bueno ustedes lo vieron el trabajo que hizo y todo y nada y ahora me pone súper contento que haya tenido un gran contrato allá en Japón lo está haciendo súper bien está marcando números no solamente es porque es el típico jugador que no solamente anota sino hace de todo un poco siempre líder en rebote perdón en robos en rebote siempre está muy bien pasa bien la pelota cuando tiene que anotar la nota entonces son esos jugadores que los coach en todo el mundo buscan así que esperemos que siga creciendo y que tenga más oportunidades capaz que en algunas ligas superiores también que creo que lo podría hacer tranquilamente pues coach nada más por nuestra parte darte las gracias por pasar este este ratito por aquí por cancha latina por pasar por uno contra uno radio y desearte lo mejor para este 2021 y si no se cruza una oportunidad por medio pues que lo veamos en las canchas con leñadores y que pueda ser con público y con presencia de periodistas y seguramente te cruzarás con Jorge Herrera allí en las canchas de la Liga Nacional de Balonceto Profesional si si la verdad que es ya muchos estamos contentos por haber en esta pandemia haber trabajado haber disfrutado el baloncesto dentro de una cancha pero sabemos que no es lo mismo el marco que te da el público o eso así que esperemos que esto se acomode sobre todo no por solamente el baloncesto sino por por el bien de todo el mundo más que nada salud después de trabajos y todo eso así que estamos todos muy ansiosos de que esto pase pronto y nada podamos podemos estar en la normalidad que aunque no creo que volvamos al 100% pero vamos a estar cerca así que le agradezco a ustedes por también por esta por este tiempo por y nada de saludar a saludar a todos los que a toda la gente en Argentina en Ecuador Venezuela en México obviamente así que que nada que empiecen este 2021 de la mejor manera y que que tengan mucha salud y que sean muy felices muchas gracias coach y bueno nos veremos en la próxima y el que se va a quedar todavía ya con nosotros va a ser Jorge que vamos a cerrar el programa de hoy con una sesión un poquito más especial te invitamos también que sigas en la escucha coach que vamos a cerrar con un poquito de jugadores veterano y se va a sumar con nosotros desde desde Venezuela para ya completar el completar la mesa de análisis y la mesa de debate este cierre del programa se va a sumar con toda la pura vitamina Raúl Cedeño para compartir aquí con Jorge con Jorge conmigo traemos una sección especial que la venía pensando desde el principio desde que empezamos el programa y hablar un poquito de de esos jugadores que a mí por lo menos me encanta siempre el papel de los jugadores veteranos bueno vamos un poquito jugar un poquito a la adivinancia a ver y hablar un poquito de algunos jugadores veteranos y ya tenemos conectados desde Caracas Venezuela como siempre dice él buenas tardes de aquí buenos días para ti Raúl Cedeño buenas tardes desde Caracas Venezuela mi buen amigo Daniel Mérida y allá en México feliz año para todos para ambos y todos los radioescuchas que nos sintonizan a través de la uno contra uno web contentos porque estamos estamos de vuelta primer programa del año 2021 aunque no empezó el año como lo quisiéramos un poco revuelto pero viene baloncesto y eso es lo que nos lo que nos tiene unidos todo el tiempo te quería convocar no quería pasar el primer programa del año sin que pasases para aquí un ratito y aunque no hay ahora mismo competición en Venezuela por lo menos hablar un poquito de baloncesto ese el pequeño comentario de Ramos de Michael Carrera y su llegada a la Léboro Española que no va a poder debutar porque hubo un positivo en su equipo en Lleida y finalmente el equipo no viajó y habrá que esperar una semana más pero bueno sin más dilación le voy a pedir a Leo Margo en la producción que nos pase la primera de las placas que tenemos preparadas y vamos a hablar un poquito de los veteranos yo ahí contaba estos viejos rockeros de baloncesto yo creo que son personajes muy fáciles de adivinar escorta argentino clase de 1979 42 años cumple la próxima semana repitiendo equipo desde 2011 lo tuvimos para acá en la CB en Zaragoza durante dos temporadas tuvo algún año más también en Leboro y campeón de dos concursos de triple así que un tirador no sé si ustedes tendrán algún nombre en mente ya no las he empezado a poner difícil a mí hasta me sacó de generación yo ya ya no las he empezado a poner difícil no es fácil pasa lo tenemos tenemos la solución que es fácil es Paolo Quintero el escorte argentino el jugador de regata y ahí tenemos uno de los hay comentado está Víctor García escuchando de fondo y comenta por la llamada que sabía que era Paolo Quintero y tenemos varios veteranos en la Liga Nacional Martín Leiva con 40 años Robert Battle que no se cansa de jugar y de tomar rebotes con 39 años Juan Chicangelosi no sé Raúl ¿qué recuerdos tienes tú con qué jugador de los veteranos que has visto jugar te quedaría? Oye mira acabas de nombrar a una persona que marcó un hito acá cuando estuvo en Venezuela con Marino Robert Battle de verdad que fue sumamente imponente acá en la Liga Venezolana y es muy recordado por toda la fanaticada del baloncesto acá en Venezuela Daniel y vamos a pasar al siguiente luego le daremos a ver Jorge que veteranos recuerda a ver a ver Leo que nos pase el siguiente hace dos años contaba que quería seguir amando el baloncesto tras 34 años de carrera casi nada escuelto uruguayo de 45 años y acaba de ser confirmado por uno de los recién ascendidos en Uruguay y jugó en Italia a principios de milenio o sea algo que nos queda hace 20 años que también a lo mejor por los datos no sabéis estamos hablando de Nico Mazzarino que sigue en activo y creo que si pasamos la placa ahí lo tenemos Nico Mazzarino que está en forma porque si mal no recuerdo la pasada temporada metió 44 puntos en un partido y lo hizo casi sin despeinarse aunque ya con esta edad ya la cuestión la cuestión de cabello va diferente pero tenemos una liga la liga uruguaya también con importantes veteranos Reque Nusson o Martín con 39 años que van a estar activos este año y te pregunto a ti Jorge a ver qué jugador veterano tiene en mente que más está impresionado bueno recientemente no será tan veterano pero como nos dejó marcados por Uruguay Panchi Barrera de ese paso tan cortito que tuvo en Astros pero que dejaba muchas cosas buenas que a lo mejor en México no nos toca ver siempre el básquetbol sudamericano por esa esencia que tenemos de Estados Unidos entonces lo que ha dejado él que siga jugando que vaya a este paso ahora con Peñarol la verdad es que es algo que que gusta mucho y con esta generación como bien decías con Asaini que sigan tan activos que sigan siendo esas estrellas a veces uno dice cómo le hacen qué es lo que comen qué es lo que desayunan para mantenerse ahí porque a veces volteamos a otras ligas y dices es que empiezan los 30 y empieza ya la debacle y acá llegamos vamos a llegar a los 50 y seguimos como si nada sí apunta otro nombre que comentábamos en el programa lo apunta por ahí por el Nintendo también Víctor habla Michael Hicks con 44 años la partió en Uruguay en los últimos años va con el caballo de cocle para básquet por el Champions League y creo que tenemos ahí el tercer viejo rockero que creo que es bastante fácil este es bastante reconocible es corta brasileño 40 años actualmente 41 en marzo corto pasó por la NBA con San Antonio Esperi y New Orleans Hornets campeón y MVP de la Liga de la América que terminó en 2009 y actualmente volvió a Bauru y promediando 15 con 5 puntos 4 con 5 rebotes y 4 con 3 y haciendo de todo un poco yo creo que es bastante reconocible y que sigue teniendo bueno tuvo buenos momentos también con selección que todavía a cierta edad decíamos ya no iba a ser titular o el número uno de los titulares y de todas maneras si lo tengo bien creo que si estoy hablando muy bien de un jugador que a lo mejor con el paso del tiempo con el paso del bigote creíamos que ya ya no iba a tener sus buenos sus buenos juegos y el liderazgo lo ha hecho bastante bien a ver si Raúl también la tiene igual que yo creo creo que sí y es más tiene un apellido muy parecido a otro que pasó por Venezuela uruguayo muy reconocido que bueno todavía lo añora la fanática de cocodrilos de Caracas que es Leandro García Morales exacto hablamos de Alex García el jugador brasileño que equipo por el equipo que va lo va haciendo muy bien y ha vuelto a Bauru este año y se junta con Larry Taylor con 40 años Felipe Ribeiro que sigue jugando con 41 o Joao Paulo Batista con 39 y Joao Paulo Batista MVP de la NBB del mes de diciembre casi nada y si os parece yo voy a contar un veterano yo tengo que para la parte latina no voy a decir europeo no voy a decir ACB bueno a la verdad no voy a decir europeo pero sí voy a decir ACB y yo me quedo con Eulis Baez verlo en la cancha como lidera como ordena en equipo joven con su momento con Gran Canaria ahora verlo en Manresa y cuando se podía ir a las canchas no sé tiempo que se podía ir a las canchas cubrir algún partido y pude entrevistar en alguna zona mixta y parece ahora creo que son 39 pero cuando está en 36 años 37 está fino fino y con un físico que cualquiera diría que de la edad que tenía como es el caso comentábamos de Michael Hicks pasamos al siguiente creo que quedan uno más un par de ellos más a ver este 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 se lo dejo a Raúl este si no lo acierta Raúl Cedeño a la pibos de 41 años volvió a la actividad en este 2020 después de jugar su último partido en 2017 jugó al mundial de 2002 y estuvo en la final for con Montepasque y Siena esa respuesta se la deja a usted Raúl si señor ese es el popular Héctor Pepito Romero quien volvió a las canchas este año con el equipo llanero ahí lo tienen Héctor Pepito Romero con centauros de portuguesa no tuvo muchos juegos porque llegó ya prácticamente al final de la de la primera vuelta de la primera ronda pero una vez empezó a entrar en confianza desde el segundo juego adelante se vio que todavía tiene bastante Héctor Pepito Romero y probablemente se ha repetido ahí le damos esa esa primicia probablemente se ha repetido por el equipo centauros de portuguesa para la venidera edición de la Superliga que supuestamente es en marzo exacto además veíamos esas fotos de la nota oficial de centauros que yo lo veía y yo en estos momentos que estamos más tiempo en casa yo veía el físico de Pepito Romero con seis años más que yo y veía el mío y decía que la verdad es que Pepito Romero está fino 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 si uno diría que asco el mío tenemos ahí varios nombres más tenemos ahí de los que participaron en esta Superliga Kervin Bracho con 42 Herbert Bayona con 42 Tomás Aguilera con 43 misma da para Peter Vietek Leonardo Caparra que si lo hizo a muy buen nivel que no falla la puntería no le falla con sus 40 años y vamos a ir con el último que lo eso lo adelantaba también Víctor por línea interna que ese otro que alero colombiano era 39 años desde el Valle del Cauca dio el salto a la Universidad de Valparaíso de la NCAA anotó 50 puntos en la Liga Nacional ganó una Copa de Italia en 2008 y jugó esta última LVP colombiana en el torneo cafetero con el Team Cali ese y además también que si mal no recuerdo tuvo paso por Venezuela ese yo creo que está bien fácil hablamos del mito del vancetero cafetero Don Stalin Ortiz yo creo que hay jugadores que hay que ponerle el Don por delante eso está claro sí 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 definitivamente estuvo acá en Venezuela con dos clubes si mal no recuerdo con Toros y Trotamundos muy muy buen jugador y todavía se mantiene oye como dice hay que preguntarle que desayunan o que si tienen una fuente tienen una fuente de la juventud porque en realidad se mantienen en una forma física envidiable y no es nada más físicamente sino que en su juego todavía bueno le echan una broma como decimos aquí en Venezuela a cualquier equipo con toda la longevidad que puedan presentar ellos hablamos también en esa liga colombiana hablamos del caso de otro que mencionábamos de Jaime Llorida el panameño a sus 40 años otro que que se le caen los rebotes de las manos comenta también Víctor García por Linterna que querrán llegar algunos de esos a los 50 años como el gran Oscar Smith que yo vi algún vídeo hace poco y seguía enchufando como como si no hubiera un mañana espectacular yo creo que son de esos jugadores que actualmente tenemos uno que lo comentamos muchas veces el caso de de la escuela máximo anotador en sigue máximo anotador de una liga como la italiana y yo creo que nos cansamos de decir las buenas actuaciones del líder de la generación dorada y ese hilo conductor a esta nueva generación del baloncesto argentino definitivamente un crap tuve la oportunidad de entrevistarlo y verlo acá en Venezuela en el 2013 oye un hombre incansable un hombre que llegaba con mucho tiempo de antelación a los juegos y practicaba los disparos tanto libre de media y larga distancia por lo menos 200 o 300 disparos antes de cada juego o sea esa disciplina tiene que tiene que estar dentro de esa fuente de la juventud que tienen todos ellos y que también creo rápido que para estar en Europa y no solo ser el líder de voz sino también el líder de cancha es el líder que te habla y que aparte hace bien las cosas en la cancha para ser tu número uno pocos no a esa edad tienen esa oportunidad de estar en ese papel tan protagonista si esos que colocaron ahí por el por el por el interno Daniel y distinguido radio escucha son digo los más legendarios aunque ya no están jugando Sam Shepard jugó hasta sus 44 años y Víctor David Díaz que es el el jugador que tiene muchísimos récords acá en la liga venezolana pero lo de Sam Shepard es algo increíble cuando se retiró a sus 44 años todavía jugaba en un nivel fenomenal y muchas personas a las cuales entrevistaba acá en Venezuela me decían que era inmarcable Sam Shepard por por esa versatilidad que tenía con el balón y esa magia por ende no en vano le apodaron el mago Sam Shepard que de repente te venía por el lado izquierdo y se te iba al lado derecho y te regresaba al lado izquierdo y lo dejaba como se dice en perfecto criollo chorreados en la cancha y bueno chicos nos quedamos sin tiempo en este primer programa del año y darle las gracias a Jorge a Raúl por este ratito aquí y no lo he dicho hoy hoy me he venido virtualmente al Coliseo Roberto Clemente de la capital de Puerto Rico que creo que no habíamos viajado para ahí todavía y nada lo estoy emplazando para el próximo viernes misma hora mismo lugar uno contra uno radio y mientras tanto saben cuál es su casa es cancha latina www.canchalatina.com la cancha de baloncesto cuídense y nos vemos el próximo viernes seguro que sí Daniel Jorge hermano espero un feliz año para ti toda tu familia igual para ti Daniel y todas las personas que nos sintonizaron hoy un fuerte abrazo desde Caracas Venezuela que tengan muy buenas tardes yo sé que te gusta el próximo viernes el próximo viernes vea la próxima